Desde este martes 1 de febrero hasta el próximo 2 de marzo en el país está prohibida la captura, transporte, procesamiento y comercialización del cangrejo rojo. Se trata de la primera veda del año que busca garantizar la reproducción de esta especie durante el apareamiento. Este lunes los comerciantes del mercado 17 de diciembre vendieron las últimas artas antes de acogerse a la medida. Sin embargo la demanda no fue la que esperaban, explicó Elena Zambrano. Para otras veces que es más está bajo, será por el agua, porque el año pasado mucha gente, ayer domingo la gente se desesperaba por cangrejo. En el año hay dos vedas, la primera es para facilitar la reproducción en las madrigueras, mientras que la segunda que es en agosto es por el cambio de caparazón. Los comerciantes se preparan para realizar otras actividades económicas durante el mes de veda. Danilo Oñate por ejemplo se apoyará con la venta de otros mariscos como el camarón y la concha. Yo por lo general permanezco aquí en el mercado porque aparte del cangrejo vendo concha, jaiba, camarón, cualquier otro producto que me permite el sustento. Durante este lunes, último día de comercialización del cangrejo, varias personas acudieron al mercado 17 de diciembre para comprar justamente sus artas de cangrejo, tomando en cuenta que la veda durará durante todo un mes. En este último día de comercialización, los precios de las artas de cangrejo fueron desde los 10 hasta los 20 dólares, según el tamaño del crustáceo. Sin embargo, Carmen Pozo logró conseguir sartas más económicas. Conseguí más barato porque hay que ver a dónde alcanza el dinero, porque ahorita con lo que estamos en esta situación está muy duro. Los comerciantes que incumplan esta primera veda que regirá desde este martes en todo el país deberán afrontar una multa de 2 a 10 salarios básicos unificados y prisión de 15 a 60 días. Con imágenes de Jonathan Saracay, Jennifer Ramón, Saracay Noticias.